¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡V точas de Facilidad! ¡Vamos los celos Lagos! ¡Lo sacamos y lo vamos! ¡See ya! ¡Ahí! ¡V NOSlukos! ¡Mira como es! ¡V Yeah! ¡Ya See y la vuelta la vuelta! ¡Mira como es! ¡Hey! ¡Ya See y la vuelta la vuelta! ¡Un, dos, tres! ¡La vuelta la vuelta! ¡One, dos, tres! No, 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 no so Ay, que rico Ay Suéte momento Ahora sabe que será Mientras que piensa Tuvieres a creer Lo que sea por ti Por ti, mi amor Por ti haría mi vida Haría todo que daría Si tú supieras que te amo, yo me muero por ti, por ti daría mi vida, haría todo por ti, sin tu esperar que te amo, yo me muero por ti, muévanse, 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 sabor, y eso, y eso, y eso, por ti daría mi vida, haría todo por ti, sin tu supieras que te amo, yo me muero por ti, por ti daría mi vida, haría todo por ti, sin tu supieras que te amo, yo me muero por ti, sabor, soy soltero, llevo lo que quiero, soy soltero, llevo lo que quiero, hey, y ahora, donde están los solteros, donde están los solteros, quienes son los solteros, que te deseo, me dejo yo de ti, soy soltero, llevo lo que quiero, hey, soy soltero, ¿saben por qué? porque tú, mataste este ilusivo, y yo soy, cuando te conocí, yo seguramente, soy soltero, llevo lo que quiero, hey, soy soltero, Solito Por tener amor Tú el consejo Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas 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 arriba Eso Y ahora me quedo Solo, muy solo Por tener amor Solo encontré dos Y ahora me quedo Solo, muy solo Solito Por tener amor Solo encontré dos ¡Vuelve a decir! ¡Sabor! ¡Por qué lo prometido es duda! ¡Aquí estamos! ¡Y dice! ¡Te gusta, te gusta! ¡Delirios! ¡Ven y vosotros y con! ¡Te gusta, te gusta! ¡Delirios! ¡Te gusta la cerveza! ¡Te gustas tú! ¡Te gusta bailar! ¡Te gustas tú! ¡Te gustas delirios! ¡Te gustas tú! De voz, todo está bien, entre tú y tú, te busco Amor, amor, tu herida, quiero que transcurren Que todo, todo, tu herida, tu no te pides, tu no te pides No te pides, por eso te decimos Te perdí, te perdí, te pides, tu no te idiota Arrepentido esto ahora, porque te traes conmigo Te perdí, te perdí, te pides, tu no te idiota No te pides, por eso te voy a volver, porque te odieras estar Estás conmigo ¡Lévate la mano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya vamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Y de Eso! ¡Eso! ¡Gujid! ¡Para donde! ¡Todo Isner! Dí, te perdí, te perdí! Me gino también… Rumpirlo esto ahora, porque te traes conmigo ¡Ya! ¡Tiene! Me gino también… Me quisiera volver contigo Y todo el mundo haciendo palmas ¡Vuelta! 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 ¡Vuel ¿Cómo te gusta así? ¡Ah, sí! Suavecito por ahí ¡Fuevanse! 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 ¡Hey, hey! ¡Mami! ¡Ya no hay goles! ¡Soy la papita de la vida! ¡Una vida! ¡Buena vida! ¡Una gata la palos! ¡Lóbalos arriba! ¡Hey, hey! ¡Arriba las manos! ¡Tumba las manos arriba! ¡Hey, hey! ¡Mumete! ¡Buena picadera! ¡Sabeosito! ¡Buena picadera! ¡O está listo! Nunca pensé amarte tanto Y mi amor no lo sabes Porque mi amor daría miedo Que mi mundo eres ¡Qué me voy a decirte con su amor! ¡Ey! Pero tú no estás sabido No puedo más yendo al dolor, a donde vayas te gusta No puedo más vivir sin ti, no estarás que no sufrir No puedo más vivir sin ti, mi corazón sabrá por ti No puedo más vivir sin ti, no estarás que no sufrir No puedo más vivir sin ti, mi corazón sabrá por ti Una vueltita para ver cómo es ¡Eso! 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 Mi amor no hace ser amarte tan, mi amor no se besa Por tu amor me daría mi vida, mi amor no eres ¡Móvite, móvete! ¡Ey! Pero tú no estás ahí ¡Saber! No puedo más yendo al dolor, a donde vayas te gusta Por eso tú eres y vos No puedo más vivir sin ti, no estarás que no sufrir ¡Sobre! No puedo más vivir sin ti, mi corazón sabrá por ti ¡Sobre! No puedo más vivir sin ti, no estarás que no sufrir No puedo más vivir sin ti, mi corazón sabrá por ti ¡Vuélvanse! 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 ¡Sabor! ¡Vamos a la arriba de las mujeres! ¡Eso! 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 ¡No! ¡Qué dice! No puedo más vivir sin ti, no estarás que no sufrir No puedo más vivir sin ti, mi corazón sabrá por ti ¡Vuélvanse! 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 ¡Eso! ¡Eso! No estarás que no sufrir No puedo más vivir sin ti, mi corazón sabrá por ti ¡Vuélvanse! 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 Buena mi cadena, sabrosito Buena mi cadena, apretadito Y este es un grupo Delirio, sube te chica, sube te va Delirio, sube te chica Sube te chica, sube te va Sube te chica, sube te chica Y un grupo de grucia, así Sabes si te pones Donde este tiras a mal sin cabrita Su, su Su Del El El Escucha lo que te voy a decir Imagina Cosa de Santa Cruz Sabrosito y abaltos Toda la mano bien alto Quiero ver todo bailando A venido y abridos Para, por el azul algo ¡Ay, qué rico! ¡Cómo te gusta a ti! ¡Y el grito de las solteras! ¡Va a ir a lo bitante! ¡Juévanse! 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 ¡Sabor! ¡Sigue la fuerza! ¡Cierto tipo! ¡Juévanse! ¡Vua chiquita! ¡Vua! ¡Vua chiquita! ¡Vua! ¡Vueva chiquita! ¡Vua! Ha pasado mucho tiempo Y desde que te fuiste Mi caseta está triste Porque tú no estás ¿Dónde estás, amor? Tal vez te lloré Mirando tu foto Y nada más te lastimé Y nada más te lastimé ¡Se le dice! Extraño, extraño, mamá ¡Todo te extraño! ¡Todo te extraño! ¡Vuelve! ¡Vuelve! No sé vivir sin ti ¡Se le lo sé! No sé vivir sin ti ¡Se le lo sé! Regresa, por favor Y una mano va a durinar ¡Ven, ven, ven! ¡La mano va a durinar! ¡Ven, ven! ¡Brazos, André! ¡Ven, ven! ¡Extraño, mi amor! ¡Ven, ven! ¡Extraño, mi amor! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Vuelve, vuelve Procede vivir sin ti Procede vivir sin ti Regresa por ti Vuelve, divina, divina Un pasito, soy suave Un pasito, para acá Ponte Dios, no hay más Ya tú, jamás ¡Hey! ¡Sabor! No se le va a dar pies Ya se llevo con los gustos de siempre Dice, te gusta, te gusta, te lío Te rico, te rico Te gusta, te gusta, te lío Te gusta la cerveza y me gustas tú Me gusta bañar, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta En tu vida soy en el sol, en tu vida no valgo nada Yo contigo en toda mi vida, pero nunca me quise Me sentaste a ser una vez, mentirosa y caprichosa Para que no seguiré contigo, quisiera ya morirme pronto Yo quisiera irme de, para nunca volver jamás Me sentaste a ser una vez, mentirosa y morirme pronto Yo quisiera irme de, para nunca volver Me sentaste a ser una vez, mentirosa y morirme pronto Niégate la mano, ey, ey, la mano para arriba Ey, ey, la mano para arriba, ey, ey, la mano para arriba Ey, ey, la mano para arriba Yo quisiera irme de, para nunca volver jamás A tu lado estoy triste, mentirosa y morirme pronto Yo quisiera irme de, para nunca volver jamás A tu lado estoy triste, mentirosa y morirme pronto Yo quisiera irme de, para nunca volver jamás Lo hay embajadores y morirme pronto Esto es режим ejercicio, mentirosa y morirme躁 Un, dos, tres, baila Y ya espera Para toda la gente Que trabaja Y en todo ser Chau, chau, chau ¡Volente, rico mamá! ¡Eh! ¡Quieta para mí! ¡Delirios! ¡Ay! Cuando yo era pequeñito Mis padres sufrían ¿Qué, qué, qué, qué? Bajando en el campo Para tener dinero Es por eso que tengo yo Salme trabajador ¡Lajador! Te doy gracias a Dios Por darme el trabajo ¡Lajador a vos, eh! Trabajando el sol Mantengo a mi familia Me gusta proyectar Y tener dinero Trabajando el sol ¡Eh! Así es mi destino ¡Eh! 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 Si estás de mi pueblo La paso feliz ¡Ahí se le das! ¡No me lo verás! ¡Por qué serás! ¡Por qué serás! ¡Por qué serás! ¡No va a la vacina! ¡Sí! ¡Eh! ¡Si será! ¡Tu papi no hay a mí! ¡Tu papi no hay a mí! ¡Tu papi no hay a mí! ¡Sí! ¡Lo decimos! Trabajado hoy, mantengo a mi familia Me gusta progresar y tener dinero ¡Dímelo, yelled at ywelos chicas! Así es mi destino Y lo siento es de mi pose ¡Muévete, muévete, muévete, muévete así! ¡ meteré toda mi gente! ¡Saltando, saltando! ¡Muévete! ¡Puévete! ¡Y la cervecita! ¡Toma, toma, toma! ¡Cerveza! ¡Toma, toma, toma! ¡Cerveza! ¡Toma, toma, toma! ¡Cerveza! ¡Y él y ve la cervecita! ¡Sol, sol, sol, sol! ¡Puévete! ¡Sí! ¡Vamos a cantarlo! ¡Vamos! 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 Me juraste Amor eterno ¡No me juraste! Me juraste Te dejaste la cara ¡Puévete! 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 ¡Ve! ¡Ey! ¡Amar me siempre! ¡Ey! 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 Sin embargo Te me dejaste la cara ¡Por esto te decimos! ¡Me duele perder! Pues a mí te hayas hecho ¡Vete ya! Brindaré por ti, para que seas feliz Me duele al perder, tu santa llave tu bebé Brindaré por ti, para que seas feliz Levanta tu cerveza y toma Levanta tu cerveza y toma La pinta ya será la vida Me duele al perder, tu santa llave tu bebé Brindaré por ti, para que seas feliz Me duele al perder, tu santa llave tu bebé Brindaré por ti, para que seas feliz Un, dos, tres, venidos una vez Vamos a decir a ver Te gusta, te gusta De mi Dios Te gusta, te gusta Te gusta, te gusta De mi Dios Me gusta la cerveza y me usas tú Me gusta bailar y me usas tú Me gusta bailar y me usas tú Hoy quiero tomarme, porque estoy enamorado Que rico Que se hace a la difícil La difícil Conmigo en esta cantina, salió por ella Por ella Quiero que me comprendan Si estoy llorando Estoy llorando por ella Estoy llorando por ella Porque la amo Enamorada estoy ¿De quién? Estoy sonriosa Estoy llorando por ella Por ella Con mi botella Solo por ella Con mi botella Con mi botella Proteta de mi soporte Levanta tus cerezas ¡Toma! Levanta tus cerezas ¡Toma! Levanta tus cerezas ¡Toma! 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 ¡Salud! ¡Los de mi soporte! ¡Los de mi soporte! Oye, sí! Estoy llorando por ella Porque la amo Enamorada estoy Y esa orgullosa No estoy llorando por ella Por ella Por ella Por ella Enamorada estoy Y sufrir ¡Ey! ¡Y ahora! ¡Llévenlos a él! ¡Varones y mujeres! ¡Todos quienes te saltan en luz! ¡Saltando, saltando! ¡Y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Sin parar! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Me gusta! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Delirioso! ¡Ey! ¡Oh, los generos! ¡Levanten la cena! ¡Suena la cumbia! ¡El comerciante! ¡Ole, ole! ¡Cacerito, caserita! ¡Y llegamos nuevamente! ¡Y salta, salta, salta! ¡Que lo dicen! ¡Ule, ole, ole! ¡Tres! ¡Lirios! ¡Ule, ole, ole, ole! ¡Ule, ole, ole, ole! ¡Ule, ole, ole, ole! ¡Mamacita! ¡Ule, ole, 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 ole! ¡Cacerita! ¡Ule, ole, 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 ole! ¡Vamos! Te vendo mi cariño Con mi corazoncito Te vendo mi cariño Con mi corazoncito Con mi corazoncito Un día tras día voy viajando Con mi corazoncito Con mi corazoncito Con mi corazoncito ¡Ule, ole, ole, ole! ¡Vuelvan! ¡Sí! ¡Una cerveza! ¡Cacerita! ¡Dos cerrosas! ¡Cacerita! ¡Una cajita! ¡Cacerita! ¡Una tierra fruta! ¡Cacerita! ¡Páseme la chera! ¡Cacerita! Me ardiendo Yo soy comerciante Y me levanto la mañadilita ¿Por qué? Para llevar mi merca A todas las caritas Llevando mi merca ¿Por qué? Para mi caserita ¡Pregunta! ¡Cacerita! Pregunta a Ceserita Que cositas que dije, ¿Comprante? ¡Que, que, 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 que! Lleando mi cariño Con mi corazóncito Teniendo mi cariño Con mi corazóncito Un día tras día voy viajando Con el sustento de mi casa Y llevando el pan a mis hijos Que con cariño me quedo Un día tras día voy viajando Con el sustento de mi casa Y llevando el pan a mis hijos Que con cariño me quedo Y lo que no se ve Que no se mete Que ofrezco mi corazóncito ¡Eso! 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 Y el otro día voy viajando Con el sustento de mi casa Y llevando el pan a mis hijos Que con cariño me quedo Un día tras día voy viajando Con el sustento de mi casa Y llevando el pan a mis hijos Que con cariño me quedo Oye... Oye caserita Habla como es Lo probamos O nada No se gana No se goza No se gana Muévete ya, muévete así, muévete ya Baila, baila con delirio Baila, baila con delirio Muévete, 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 muévete Todo el mundo levante la mano Todo el mundo levante la mano Y salta, y salta Y salta, y salta Y salta, y salta Saber Baila, baila con delirio Baila, baila con delirio Llegaron Los recuerdos de Delirio Baila con delirio Baila, baila con delirio Baila, baila con delirio Baila, baila con delirio Baila con delirio Baila, baila con delirio 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 La chiquita, vuelva A ver si le das, no me lo verás ¿Por qué será? ¿Será un zapatón? ¿Por qué será? Su loco a beso No sé qué me pasa Te quiero morir Te reencuentro muy triste Recordar Por culpa, por culpa Te quiero morir Mi vida es cercana Y arriba la bolsa Con un vaso de cerveza Así como había habido Y luego Un vaso de cerveza Así como había habido Y luego ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Y ahora ¿Quién toma más? 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 ¿Qué va a hacer? Un vaso de cerveza Así como un vaso de cerveza Y ahora Así como en camino Y luego Un vaso de cerveza Así como el camino Y luego ¡Hueva Chiquita! ¡Hueva! ¡Hueva Chiquita! ¡Hueva! ¡Hueva Chiquita! ¡Hueva! ¡Hueva Chiquita! ¡Hueva! La encinela No vi lo pedas Porque será Será Besotoka Porque será Será Besotoka ¡Volvete! 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 ¡ Lo de tu corazón, amorcito, dame No me estás Vamos a escuchar ¿Dónde está la bulla de la gente más alegre? ¡Vuélvete! ¡Vuélvanse! 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 Porque el destino es una sol, tarde o temprano llega Y su dinero ni por tu, me salva si te toca Porque soñaste con esta vida, ser alguien importante Por eso, por eso, amigo, nadie sabe para que uno trabaja Y arriba la voz es, si tienes plata, está bien, no seas duro Úsate, sírvete y báilate ¿Sabes por qué? Que la vida es una sola, porque nada te va cuando te voy ¡No decimos! Que la vida es una sola, porque nada te va cuando te voy ¡Hasta la mano de los pegaditos! ¡Hasta la mano de los pegaditos! ¡Pegaditos! 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 ¡Sabrosito! ¡Muévanse! Y ahora, las solteras ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Quiénes son las solteras? Porque el destino es una sola, tarde o temprano llegas Que eres tu dinero y fortuna, te salvas si te toca Te sanaste con esta vida, serán bien importante Por eso a mi amor no me sabe, para que tu trabajo me va a marchar Si tienes platita, no seas duro, pulsate la brisa, sirvete y báilate Que la vida no es una sola, porque no, cuando te muero Que la vida no es una sola, porque no, cuando te muero La vida no es igual con todos, pero la muerte es igual para todos Por eso, saluda amigos Si tienes platita, no seas duro, pulsate la brisa, sirvete y báilate Que la vida no es una, porque no, cuando te muero Vamos a cantar los dos, que la vida no es una, porque no, cuando te muero Pasito, pasito, ma' vecina Pasito, pasito, ma' vecina Pasito, pasito, ma' vecina Saluda Syrian Saluda Ahi, Saluda, Lañ coll hallway No existen las despedidas Allá donde estés He llevado mi corazón ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡A ver! ¡Y junte! ¡Junte! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde son las palmas? ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde son las palmas? ¡Si los palmas se arregan las palmas! ¡Y que suena, y que sole la palmana! ¡Y los palmas se arregan las palmas! ¡Y que suena, y que suena la palma! ¡Báilalo! ¡Canta! ¡Bózalo así! ¡Junte! ¡Junte así! ¡No viste así! ¡Sala! Si no te gustas, si, suaves, y vamos a ir donde tú quieras Ay, 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 sales Bien hermosa Sotoca, ¿dónde está mi gente Sotoca? Quiero que levante la mano para arriba Todos Sotoca con la mano para arriba Todos Sotoca con la mano para arriba Todos Sotoca con la mano para arriba Alza la mano si tú eres Sotoca Alza la mano si tú eres Sotoca Alza la mano si tú eres Sotoca Levante la mano como levanto yo Levante la mano como levanto yo Solo es la gente más alegre ¿Dónde ese grupo más alegre? ¿Dónde este grupito más divertido? Salud, salud con esa riquísima cervecita Vamos a tomar, vamos a disfrutar con la felicidad de los recién casaditos Ok, ahora llegó el momento de recordar éxitos del año 2013 Para ser exactos, así que solamente aquí con Máximo y Liliana ¡Para usted! ¡Delirios! ¡Delirios! ¡Del amor! ¡Folicaleza! ¡Ahora besa! ¡Ya ven, ya ven! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a escuchar dónde está el grito de las mujeres! ¡Salud! ¡Eh! ¡Rica! ¡Oy! ¡Vaya de siempre! ¡Nuestros corazones de la ciudad juntos! ¡Te lo dice! ¡Jugor! ¡A la vez! ¡Soy fresca! ¡A la vez! ¿Só el risca me pez a tener soltero? ¡Soy透iero! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡ooo! ¡Vaya de siempre! ¡A la vez! 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 Luchaste en mi corazón, ¿por qué lo hiciste? Dime por qué, y cómo duerme, de verte con nuestra mano. ¿Cómo me duele? Que me dijo para muerder, ¿por qué te hiciste? Saber, y yo te amo, 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 y yo te amo. Por eso hay grata, que no vale nada, por eso sí, porque no vale nada, cuando llores tanto, ya no sufras un miedo, por eso hay grata, que no vale nada. Llegate las manos todos, levante las manos todos, levante las manos todos, levante las manos todos. Vos y todas, así. ¡Vamos, secretado! ¿No, Isabel? Otro, sí. Tres. ¿Por qué no pagas tanto? Ya no llores tanto Ya no sufras mucho ¿Por qué? Por esa ingrata ¿Por cuál? Que no vale nada ¡Una vez más! Por su seno ¿Por qué no pagas tanto? ¡Ajá! Ya no llores tanto Ya no sufras mucho ¿Por qué? Por esa ingrata ¿Por cuál? Que no vale nada Que no vale nada ¡Nada, nada, 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 nada Es muy triste estar lejos de tu familia Y dicen, vengan, 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 vengan No vayas, no vayas, no vayas, no vayas No vayas, no vayas, no vayas No vayas, no vayas, no vayas No vayas, no vayas Escuchar a mi familia Tanta desgracia en este mundo Adiosito y un ruego Escuchar a mi familia Tanta desgracia en este mundo Adiosito y un ruego Escuchar a mi familia Tanta desgracia en este mundo Adiosito y un ruego ¡Bailalo! ¡Sorro! ¡Oye, oye, oye! ¡Ey, eh, eh! ¿Y qué pensaron? Que el dios Que el dios No lo hizo el Es su papi Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Y la mujer es No me levantas Y así No me levantas Y así No me levantas Y así Oigo Porque Que el dios Solo tú Porque tu me Solo te me vas Y la mujer ¡Cállalo! 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 Tengo que dar por ti Porque chingar Tengo que ser por ti Y la mujer ¡Y yo la ley! ¡Y yo la ley! ¡Cállalo! 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 ¡Y vengan a vos, tres! ¡Y yo le haré! ¡Porque! ¡Por tu amor! ¡Yo curaré! ¡Porque! ¡Yo! ¡Sí! ¡Yo voy yo! ¡Y con tu amor! ¡Nadie te amará! ¡Un, dos, tres! ¡Venelo! ¡Saúl! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sidia! ¡Puévete! ¡Así, así! ¡Un, dos, tres! ¡Puévete! ¡Así, así! ¡Un, dos, tres! ¡O me dé parque! ¡O me dé parque! ¡O me dé parque! ¡O me dé parque! Si ya no llores, ya no pido por favor, si ya no llores tanto, no estimas mi corazón, no conozco que en ti, no lo quiero, no sabes que culpable en ti, no me entiendes, no me entiendes, no me entiendes, no fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa al final, no es tu amor. Y ahora, estoy triste, como duele, como duele el final, no es tu amor, como duele el final, no es tu amor. Y ahora, vamos a cantar a los dos, menores y mujeres, ustedes, fue mi culpa. Fue mi culpa al final, no es tu amor, como duele, como duele el final, no es tu amor. Muélete, 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 sí. A la familia, a cariño. ¡Ey, tú, escúchalo! Esto es... ¡Esto es... ¡De niños! ¡Esto es... 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 Tú, mi amor, lloras conmigo Yo lo sé, yo lo sé Si te quiero, solo quiero tú Tú te portas mal Si quieres detenerme a tu lado, mi cariño Pórtate bonito conmigo, amorcito Si quieres detenerme a tu lado, mi cariño Pórtate bonito conmigo, amorcito ¡Un, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡One, dos, tres! ¡Ay! Y ahora bailando el... ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Vamos! Y arriba la voz es... Si quieres detenerme a tu lado, mi cariño ¿Qué tenemos que hacer? Pórtate bonito conmigo, amorcito ¡Más fuerte! Si quieres detenerme a tu lado, mi cariño ¡Solamente! Pórtate bonito conmigo, amorcito ¡El saltado! 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 ¡Uno, bueno, bueno! Amorcito ¿Qué te importa? ¿Estás mal conmigo, mi amor? ¡Oye! ¡Chiquilla bonita! ¿Qué vas tú? ¿Qué o yo? ¡Habla! ¡Como ves! ¡Vinios! ¡Báinelo! ¡Múmete, múmete, 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 múmete! ¡Ey! ¡Muévanse! 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 ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Que lo vise! ¡Videos! ¡Haz una botella y brindemos por ella! ¡Haz una botella y brindemos por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Vuelvo que la guapa mueva! ¡Vuelvo que la guapa mueva! ¡Vuelvo que la guapa mueva! ¡Eso es tu soco! ¡Esa sonrisa! ¡Se clavaron en mi mente y mi alma! ¡Se metieron en mi sentir mi vida! ¡¿Cómo dice?! ¡Eso es tu soco! ¡Esa sonrisa! ¡Se clavaron en mi mente y mi alma! Se me tiene en mi ser y mi vida Quisiera reírme Pero no, pero no, pero no Es tu llorar, es tu sufrir Porque mamá, no vale nada Es tu llorar, es tu llorar Las mujeres, el pechito y la colita El pechito y la colita El pechito y la colita ¡Sinconidad! 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 ¡Ya las vemos! ¡Si no hace rito, no sabemos! ¡Ya las vemos! ¡Si no hace rito, no sabemos! ¡Esa! 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 ¡Esta! ¡Escra varlo! En mi mente, en mi alma Se me quiero en mi ser y mi vida Y arriba loses Es sufrido, sufrido Es el sol y el sol Reclamando en mi mente y mi alma Se me quiero en mi ser y mi vida Policies Dicen a la libre Tiro yo Pero no, 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 no Estoy llorando Estoy sufrido ¿Por qué? Con tu amor te no vale nada Que te dure pues tu bello está Sigue adelante Las lágrimas nos pueden caer para siempre Y en mi ser Quisiera reírme Y no yo Pero Quisiera reírme Estoy llorando Estoy sufrido ¿Por qué? Por favor Ven a darle nada Que te dure pues tu bello está Que te dure pues tu bello está ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están mis mujeres? ¡Esa! 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 ¡¡Y ahora lo decimos! ¡Ya la vemos! ¡Si los dedicos lo sabemos! Ya la vemos, ya la vemos, ya se brinco, ya la vemos Dime como baila Hugo, Dime como baila Hugo, Dime como baila Hugo ¡Oye! Sigue con delirios, muévete ¡Eh! 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 Palmas arriba a todo el mundo ¿Dónde está la serie Mesa? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? Hoy en día celebramos y estamos compartiendo con la felicidad de Máximo y Liliana para ellos. Chicas ordenás un grito. ¡Reínalo! ¡Vaya! ¡Muévanse! 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 ¡Cres va más! ¡Pasarán los bellos! ¡Y ahora siempre echaremos capos en tu corazón! ¡Qué lo dice! ¡Hungo! ¡Ari! ¡Ari! ¡Y aä! ¡Líder! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Plateras! ¡Arriba! ¡No sabemos qué! ¡Spe Necesitando! ¡Suscríbete! Te di mi amor, maldita, te di más Y que olvide que me cuente Pero yo, así, así El amor, luego que tú Oye, entonces tengo que pensar en mí Olvidar mi corazón y mi amor Oye, entonces tengo que hablar conmigo Por este petito vas a llorar Oye, entonces tengo que hablar ¿Eso que está? Y que olvide que me cuente ¡Suscríbete al canal! 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 Muévelo, 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 sí Muévelo, 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 sí, sí Muévelo, 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 sí Muévelo, 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 sí, sí ¡Eh! ¡Sabe! ¡Ya! ¡Mierda así! ¡Oye! ¿Cómo te gusta? ¡Así! ¡Así! ¡Suavecito, mora! ¡Muera! ¡Ya! ¿Dónde están los balones? ¡Oh! ¡Bampito, mora! ¡Chicos, puritos sentimientos! ¡Histo es! ¡Esto es! ¡No, no, 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 no. Y hace fuerte que no volverá Cuando quisiera Cuando te quiero, papá Cuando te quiero, papá Y en el cielo Cuando te quiero, papá Y en el cielo Cuando, papito Luis Y en el cielo Es así Estoy llorando Yo me acuerdo De niño junto a mí Vuelvete Yo me acuerdo De niño junto a mí Papá Papito Luis En el cielo Es así Estoy llorando Yo me acuerdo Yo me acuerdo De niño junto a ti Yo me acuerdo De niño junto a ti No díeme las manos arriba Lo díeme las manos arriba Con díeme las manos arriba ¡Rotíeme! ¡Rotíeme Eso es tú, si estoy llorando Yo me acuerdo de niño junto a ti Yo me acuerdo de niño junto a ti Mamá, papi, tu hijo Eso es tú, si estoy llorando Yo me acuerdo de niño junto a ti Mamá, papi, papi Yo me acuerdo de niño junto a ti Sigo bailando, siga gozando Sigo bailando, siga gozando Wey, se andado Wey, wey, wey Y ahora Las mujeres La mujeres arriba Wey, wey La vueltas La vueltas La vueltas Wey, wey La vueltas Un, dos, tres La vueltas La vueltas La vueltas La vueltas La vueltas Mi padre muy querido Cuida de tu Madre mía Wey Tu, te, 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 te Vamos Tu nunca nos diste Y la vieja se No eres mía, tú sí, te queremos, tú sí, te adoramos, no llores, mamá. No eres mía, siempre te cuidaré, nunca te dejaremos, ser tu hijo, mamá. No eres mía, tú sí, te queremos, tú sí, te adoramos. No eres mía, tú sí, te adoramos, no llores, mamá. No eres mía, siempre te cuidaré, nunca te dejaremos, ser tu hijo. Siga bailando, siga llenando, porque tenidos, siga el otro lado. ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Vamos! 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 Es que ahora quiero cumplir mis sueños, mis metas lograr Papá, papá, los quiero, los extraño Papá, mamá, mucho poder Papá, 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 papá ¿Dónde está el lugar de tres? ¡ California! ¡ teacheu! ¡ a ti, chef! ¡ a ti, chef! ¡ a ti, chef! ¡Viva! ¡Gape, ove! ¡El juego! ¡El juego! ¡Bergida! ¡Viva! ¡Y es mas интересно! ¡G chưa, rey! ¡Arriba, los manitos! ¡Arriba, los manitos! ¡Arriba, los文os! ¡Arriba, los manitos! ¡Arriba, los manitos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, la mano! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, da mano, arriba! ¡Arriba, el gran Amazon! ¡Tutoria! Todo serépos ¿Qué eres? ¡Vanidios, velillos! En el favor Chicas hermosas Mamacitas ¡Llegas quito! ¡Llegas quito! ¡Llegas quito! ¡Llegas quito! Esta cumbia es para ti Vuelva chiquita, vuela Vuelva chiquita, vuela Vuelva chiquita, vuela Me ganaron mi mal De mi comportamiento Que me vieron todos Como las cosas son rumores Que no lo pueden Me engañarían Y con el bendecimiento Porque eres la única en que me da Y una mano salió a ver Y una mano salió a ver Y una mano salió a ver Nunca me traves que dejar Por favor, mi amor Te amaré hasta el día Yo te amo De verdad, te lo olvido Mi amor Porque estoy completamente Enamorado Lo quito por ti Y en mi corazón Y en mi corazón Porque tú Está sed En mi mente Y en mi corazón ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? Y abacito, abacito, abacito Y abacito, abacito, abacito Y abrilita, abrilita Mueva chiquita, mueva Mueva chiquita, mueva Mueva chiquita, mueva A mi lado, mi mano De mi comportamiento Que me vieron con la mano Con las cosas son los rumores Te juro, te juro Te engañaría Ni con el pensamiento Que eres la única de mi vida Mueva mientes嘛 Te pernah las manos Tú los manos arriba Si nunca me trajes de dagerame Porque odio amor Te amaré, te amaré, te amaré Hasta el vida Dímelo, 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 dímelo Completamente enamorado, yo quito por ti Te amo, de verdad crea que es mi amor Esta ser, tu viviente, vive en mi corazón ¡Vuelte! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 Mi amor, tú estás completamente enamorado Lo quito por ti y te amo de verdad te ves Mi amor, porque tú estás en mi mente y en mi corazón ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Quiénes son las solteras? ¡Suscríbete! ¡Salud! ¡Salud! ¡Institut! ¡No! ¡Por último! ¡Levanten las manos! ¡Guerda salida! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba las manos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sabor! ¡Muchas gracias! ¡Muélenos! ¡Júbete por el verdad! ¡Tímido, tímido, 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 ya! Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias Santa Cruz! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Vocaliza Producciones! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias a todos! ¡Permiso! ¡Buenos días! ¡Lo llevaremos en nuestros corazones! ¡Prisona, amigos!